¡Avantale! 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 Napioko zibora, wako chama chama pinduzi Sasa wana nchi, apuka kumekucha Sasa wana nchi, apuka kumekucha Ewe mama, ewe papa, apuka kumekucha Ewe mama, ewe papa, apuka kumekucha Tunaenda kumuchaguwa, kia base ya liyebora Tunaenda kumuchaguwa, kia base ya liyebora Napioko zibora, wako chama chama pinduzi Napioko zibora, wako chama chama pinduzi Napioko zibora, wako chama pinduzi Música Sisi e unichama, tena chama chawala Sisi e unichama, tena chama chawala Mabiyoko zibora, pabondani ya chama Mabiyoko zibora, pabondani ya chama 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 bimushi, pia ni chama imara Tukampate kiongozi, mwenye kutatua migogoro Leo Adi Tumuro, azibiti mapisadi Chama chama bimushi, pia ni chama imara Tukampate kiongozi, mwenye kutatua migogoro Leo Adi Tumuro, azibiti mapisadi Música 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 ¡Wapi wabunga jamuja muna Tanzania! ¡Wapi mawaziri! ¡Kaurimbiu ni loja tu! ¡Kasi engele! ¡Kasi engele! ¡He he! ¡Dro engeleko! ¡Nabandale! ¡Sisye mue! ¡Ole! ¡Kidumta matamabinduzi! ¡Kidumta matawala! ¡Mikono nyuuu! ¡Mikono nyuuu! ¡Mikono nyuuu! ¡Mikono nyuuu! ¡Kamaaipenda sisewe! ¡Nananamishi! ¡Iicho tocha maimaro! ¡Fiyangbozibora! ¡Wanzi ya ngani sija bijishi! ¡Kazi ya katanga! ¡Kazi ya wilaye! ¡Kazi ya mbowa! Niyamangitere, humoja ni mguvu, tenga nandozaile Wapi mawaziri, wapi tengo mbali mbali Wapi piangosi mbali mbali, wacha machama pinduzi guanjia ngazi ya chini Nyosha mkonoju, nyosha mkonoju, nyosha mkonoju Mwakawa atuferie, atuferie Tunataka piangosi bora, tunataka piangosi bora, siobora kiongozi Tunataka piangosi bora, siobora kiongozi Asante sana piangosi, wacha machama pinduzi Akidu mleo pakamilele tarima Ndurungereko, nabakale Kampunataka piangosi da ¡Suscríbete al canal!